... ...es la respuesta del independentismo más radical a la sentencia condenatoria del procés. 8.000 personas concentradas para intentar ocupar el Prat. Más de 100 vuelos se han cancelado, hay una decena de heridos tras las cargas policiales. Las protestas salpican hoy toda Cataluña. Se han cortado carreteras como la P7 en Girona y las barricadas. Han interrumpido la circulación del AVE y de los trenes de cercanías. Y estas que ven son imágenes en directo de la Plaza San Jaume frente al Ayuntamiento de Barcelona... ...donde se han concentrado a estas horas centenares de personas al igual que en otras ciudades catalanas. Hola, ¿cómo están? Se esperaba la réplica. Queda por ver su alcance. El Supremo ha hablado esta mañana y por unanimidad condena por sedición y malversación a los líderes del procés. Las penas entre los 13 años de Oriol Junqueras y los 9 de Jordi Pérez y Jordi Cuisart. La Generalitat decidirá los beneficios penitenciarios. El gobierno ya descarta el indulto. Como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. Exigimos el fin de la represión y la libertad de los presos y presas políticas, exiliados y exiliadas... ...incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas. Y esta sentencia tiene efecto directo sobre Carles Puigdemont y los otros seis líderes independentistas huidos. El juez Llarena ha reactivado ya la euroorden para detener al expresidente catalán. De vuelta a Castilla y León, Fernández Mañueco reafirma su compromiso con la escuela rural. Hoy ha visitado dos coles y un instituto en la provincia de Palencia. Hasta ahora era como mínimo obligatorio tener cuatro chavales, chicos o chicas. Ahora con tres chavales garantizamos la existencia de los centros educativos. Y el proyecto de Monte La Reina en Zamora es viable técnicamente, solo falta el dinero. 100 millones de euros costará recuperar este espacio castrense para asentar población en la zona. Los tiene que presupuestar el futuro gobierno de España. En tres años estaría listo. Hoy ha vuelto la lluvia y el tiempo ha sido más fresco y así continuará mañana. Perderemos hasta 6 grados. Lloverá pero menos y sobre todo en el noroeste. ¡Gracias! ¡Gracias!